El Instituto del Artesano Michoacano tiene como meta hasta 2016 brindar equipamiento, continuar con la capacitación tradicional y los nuevos diseños, así como apoyar la producción artesanal con el abasto oportuno y accesible de diferentes materias primas e insumos, con una inversión aproximada de 540 mil pesos, beneficiando a más de 500 artífices michoacanos. Aunado al anterior, con un presupuesto de 60 mil pesos, se reforzarán los programas de investigación y de la misma forma se documentarán los procesos productivos y técnicas artesanales con material de divulgación y difusión, al igual que los talleres que van dirigidos para el público en general interesado en el arte popular de Michoacán. Para conocer e identificar el número de artesanos, su rama, productos y otros datos, son necesarios el registro de credencialización, ya que se distinguen como la principal herramienta para proponer políticas y programas que permitan el desarrollo del sector artesanal. Con lo anterior, se pretende actualizar aproximadamente 6 mil credenciales y a su vez registrar y expedir las de mil artesanos más diferentes comunidades del Estado, con una erogación estimada de 100 mil pesos. Para este 2016, y con el permanente apoyo del Instituto de Artesano Michoacano, se prevé realizar alrededor de 80 muestras artesanales, beneficiando a 3 mil 500 creadores, que con una inversión de aproximadamente 2 mil millones de pesos, a través de una destacada promoción y venta, consiguen recaudar, para su causa, cerca de 20 millones de pesos. El financiamiento es uno de los programas con los que trabaja el IAM, que tiene como propósito otorgar créditos oportunos y preferenciales en apoyo de la actividad artesanal. Para este año, se beneficiará a 195 artífices de 30 localidades pertenecientes a 15 municipios, entregando 65 financiamientos, que significan una derrama económica de 1 millón 470 mil pesos, a través del Fondo para el Desarrollo Artesanal. Gracias.